Quien mata a los muchachos es, o son los gringos o son los brasileños, no fueron los guardias. No fueron los guardias dominicanos, los del CEFA, no fueron. En San Carlos tenía siete comandos. Solo en San Carlos. Siete comandos. Siete comandos. Siete comandos. Y nosotros rompimos, labreos se hicieron zanja, que cabía un tanque. Un día como hoy, 19 de mayo, pero de 1965, hace 58 años, un grupo de hombres encabezados por uno de los más democráticos militares de la República Dominicana decidió emprender una acción de recuperar el Palacio Nacional en medio de la Revolución de Abril y la Guerra Patria de Resistencia a la Intervención Militar de los Estados Unidos. Allí murieron, el 19 de mayo, murieron un grupo significativo de hombres encabezado por el comandante Fernández Domínguez, Rafael Tomás. Además, fallecieron personas del 14 de junio del Movimiento Popular Dominicano que habían creado en San Carlos un comando conjunto para precisamente recuperar el Palacio Nacional. Euclides Murillo murió allí, murió también Juan Miguel Román, murió también Ilio Capochi y otros dirigentes importantes. Jiménez, Jiménez, un combatiente. Y el Jiménez también, ¿verdad? Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, otro combatiente importante. Pero tenemos con nosotros a uno de los hombres que estuvo en el intento de recuperar el Palacio Nacional. Se trata de Manuel Arias, más conocido como el comandante Chestaro, que era miembro del Movimiento Popular Dominicano y que emprendió una acción dirigiendo a 105 hombres. ¿Cuántos? ¿Ciento dos? Doscientos cinco hombres. Ah, doscientos cinco hombres. Bueno, pues vamos a dejarlo a usted, comandante, que usted nos explique. Porque hace 58 años, ¿qué pasó? ¿Cómo usted emprendió esta acción? ¿Y cómo fue que se organizó el proceso comandado por Fernández Domínguez? Explíquemelo. Bueno, dame, quiero decirte, de paso, darte las gracias por esta oportunidad que tú me brindas. Yo no quería esto, pero la persona llegada a mí me empujaron y yo llegué. Pero se agradece y al público que nos está viendo y nos está escuchando sabe que yo voy a dar testimonios reales de nuestras acciones en esa temprana edad que ya éramos miembros del MPD y nos vimos involucrados en la actividad para defender nuestra madre, que es nuestra patria. Nuestra patria. Así es. Y nos indignamos más cuando llegó el grupo de San Isidro, encabezado por Wesson y ese grupo de los Goyan Javier y compañía, se rebelaron contra nosotros, sabiendo que estaban en contra del desentir del pueblo y que se fueron capaces de pedir invasión a nuestro país de una manera cobarde, de una manera traicionera, de una manera falaz. Nuestro país no se merecía eso. Nuestro país tenía su oportunidad. Porque te voy a decir algo. Bueno, el golpe de Estado, Juan Bosco, fue un atraso quizá de algunos 50 o 60 años, que era la oportunidad que este pueblo tenía en ese momento. Porque este pueblo nunca ha tenido oportunidad, nunca se le ha brindado. Sectores de la izquierda que se han prestado a eso y la derecha también. O sea, ahora es que tenemos un poco de algo que nos hace falta y todavía nos faltan muchas cosas más. Bien. Comandante Chestaro, ¿cómo usted asume la dirección de ese comando, de ese grupo de 205 hombres en San Carlos? Bueno, nosotros empezamos... Próximo al Palacio Nacional. La frontera del Palacio y la frontera con los gringos. Estaban nosotros, porque nosotros estábamos de la Padre García... Moisés García. No, de la Benino del Castillo y la Pimenter hasta la Montecriste. De ahí estaba Jaime Cruz con su comando y yo me encargaba de ahí hasta el parte del Palacio, por la WG. Y por ahí nosotros empezamos un grupo que fue cabezado primero por... Entrañar mi amigo y asistente mío directo, el sargento Lipe Collado. Lipe Collado. Lipe Collado. El periodista. El periodista Lipe Collado. Sargento. Sargento, mi sargento. Sí. El sargento, el cabo Hugo Mendes, Hugo Reyes que murió y este muchacho se llamaba Reyito. Hicimos unas elecciones y él ganó. Me ganó por un punto las elecciones. Pero al mes cayó en una acción que fuimos a resolverle al enemigo y me tiran a mí primero, pero yo le dije, abájate que te van a matar. Y ahí mismo le pasaron el cosa y me dijeron, ya estar o no me dejes, no hay problema, yo te llevo. Y ahí para allá lo que pasó fue... Murió él. Sí, fue un tiro pasado por la mitad. Un tiro. Un tiro de un francotirador gringo. De un francotirador gringo. Fuimos a... ¿Lo puede decir que ya pasaron 58 años? Bueno, nosotros fuimos en acción de eliminaciones. Sí. Y él estaba cayendo en una agüita y nos sorprendió. Ahora, el comando realmente, como tú me dijiste ahorita, mencionaste. Nosotros empezamos haciendo servicios en la calle. Ahora, yo vengo desde el puente de Radamé. ¿Era Radamé? ¿Cuál fue el puente de Radamé? Ese es Radamé. De ahí venimos nosotros escalando. Y hasta en esa antigua lo murió un amigo de San Carlos que andaba conmigo, se llamaba Julio. Y después más para adelante, en la José Fabra cayó otro compañero de San Carlos. Le decíamos Luis Calvón. Muchachos, eran muchachos fogosos. Y de ahí cogimos para las acciones que se armaron entre la José Fabra, la Yolanda Guzmán. Llegamos a lo que se llama Villaconsuelo, Villacón hoy en día. Y ahí estaba un señor que se llamaba Tugamo, que dirigía esos comandos. Pero entonces, en una acción bajamos hacia San Carlos. Bajamos hasta Gracia con Caracas. Y ahí ya yo vi la gente del partido. El Chinito Castillito, que era del MPD también. Entonces, vimos al MEN, todos esos muchachos. Digo, bueno, tú vamos para aquel lado. Yo me quedé con mi partido. De ahí salimos a formar el comando del MPD en la casa de Diego Cofresí, que murió ahora. Diego Pimentel. El Moreno, Cayetano, Monchín. Estamos hablando de Cayetano, Rodríguez del Prado, Maximiliano Gómez del Moreno, Monchín Pinedo. Monchín Pinedo, Robert Pacheco. Entonces, el distrito de Edgar Edison. Edgar Edison Pichardo. Todo esos muchachos. Estaba Chetaro también ahí. Y iban todos los días por la mañana a fogear a los gringos que estaban en... Había un camión que tenía una 30. Pero estaba pinchada la goma y estaba frente a la Perito, donde estaba el cuartel del CIN, que se convirtió después en Perito, y dirección de Mazaporte. Y ahí hirieron al Moreno, pero logramos sacar la ametralladora de abajo tiro, de quitarle la ametralladora al camión blindado, un camión blindado. ¿Y qué era? ¿Una 30, una 50? Una 30. Una 30. Esa 30 la bajamos, yo se la entregamos, se la entregamos al MEN, en la Barahona. De ahí cogimos para... El MEN se retira. La noche, esa noche llevan a Rivera Cuesta, al Estado Mayor, todo el mundo, entre Barahona, Ebelio, todos esos muchachos. Los llevan al Menor Castillo, andaban hasta descalzos. Esa noche se planificó, fue el azarto a la fortaleza Osama. Nos preparamos para eso, el 27 en la noche, para el 28. Que fue en la mañana cuando regresamos de por allá, ya los gringos estaban aquí. O el 29, el 28. No, el 28. El 28. El 28, sí. Pero el 28 en la noche. En la noche, porque nosotros no sabíamos eso. Nosotros nos sorprendemos. Lo que te quiero decir es que de ahí sale el MPD, para frente al centro detallista, donde estaba el comando B3. Donde está el comando B3, en la cinta de la concha. Frente al centro detallista. Bueno, de ahí se deciden retirarse para la Argentina. Y yo digo, bueno, yo no voy para la Argentina, yo voy para mi barrio. El Liceo de la República Argentina. Sí. Que ahí fue donde se estableció. El Liceo del Medio, donde hicimos el octavo, hasta el octavo curso. Ya, el comando del Movimiento Popular Dominicano. Ya. Ahí ya, yo ahí en la... Ah, bueno, estaba Valdemiro. Valdemiro Castro. Valdemiro Castro. Murió en San Francisco Macorís. Sí, en la acción de San Francisco Macorís. En la acción de San Francisco. Que fueron, fue, Monchín fue muy golpeado. Ahí fue golpeado este muchacho, Franklin Ranciel. Entonces, bueno. Franklin Ranciel, yo lo entrevisté. Sí, sí, sí. Eso lo era un poco muerto. Eugenio también. Se salvó porque realmente el papá era don Pelayo Ranciel. Ya. De los jefecitos de la compañía de teléfono. Y tenía relaciones con, ya se sabe. Bueno, ¿qué pasó el 19 de mayo? Cuénteme, ¿qué pasó? El 19 de mayo, no, no. El 18 de mayo, sube el comandante Montarache y el comandante Rafael Hernández Domínguez. Nos convocan a nosotros para que planteáramos cómo estaba el Palacio Nacional. El 18 en la noche. Como de 8 a 9 en la noche. Bueno, yo me dije, por lo que tú decías, yo digo, déjenme la doble a mí, con mi gente, que yo tenía una 30, una máster, que por aquí yo, ustedes por allá. Entonces ellos le fogonearon por la 30 de marzo y por la plenitaria le cayeron a vejigazo. Bueno, el hecho es que cuando nosotros estamos ahí en la casi esquina el 30 de marzo con cosas, viene ese tanque tan harto, un tanque harto, más harto que esta casa. Digo, viste, ese tanque está raro. Venía subiendo. Subiendo, porque la perito tenía una saliente de frente y abajo había un, cogíamos un sota. Un sota, no, un parqueo. En Nueva York le dicen eso, en Bayman, bueno, de ahí. Pero en la parte de, como en la marquesina, eso tenía una bajada de su vida. Y ahí subió ese tanque, así, encañonando para donde estaban mi gente. Mucha llamada Sucre. En dirección a San Carlos. En dirección, sí, de la Dubreba San Carlos. De la Dubreba. Audi, estaba la Ford, había muchísimos negocios por ahí. De vehículos. Y estaba también la Olivetti. Olivetti. Olivetti, que esa es una historia que tengo que contarte. Bueno, bueno, se le fogoneó, de ahí para acá lo que viene. Cuando usted dice se le fogoneó, es que hubo resistencia al tanque. Se le disparó. No, 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 al palacio entero y al tanque. Y al tanque. Pero el tanque no tiró. No disparó. No replegamos. Pero Monterache, Fernández Domínguez y el grupo que estaba por el lado de la 30 de marzo, por el lado de la Julio Verde. Por el lado de la 30 de marzo. Sí, fogonearon. Pero de ahí para allá lo que vino fue un infierno. Un infierno, la respuesta. La respuesta del palacio y fuera del palacio de la Caribe, no sé dónde, de esos sitios. Lo que vino fue un infierno. Y con todo eso, en la mañana hubo la convocatoria en la 16 de agosto. Y un helicóptero, estoy lliándonos. Bueno, me acuerdo cómo era que todos nosotros nos pusimos unos brazaletes lumínicos, transparentes. Sí. Para, porque iba a no ser la salta en la noche. Pero empezamos desde por la mañana a reunirnos ahí en la 16 de agosto. A prepararse. A prepararse. Pero ellos sabían que ustedes estaban preparados. Porque en la noche del 18 hicimos ese, lo fogueamos. Ya. Le tiramos, le tiramos tiros. O sea, yo estaba en este. Según dicen, porque para mí, para mí, quien mata a los muchachos es, o son los gringos, o son los brasileños. No fueron los guardias. No fueron los guardias dominicanos. No, no. Los del CEFA, no fueron. No, no. Es que ahí no había CEFA. Ahí estaba, según se dice, ahí estaban los montañeses de San Cristóbal. San Cristóbal, que llegaron el día 18 en la tarde. Eso es lo que se dice. O el 18, no se sabe. Y la Caribe, el ángulo que hay de la Caribe, donde cayeron ellos, es una bajada y la Caribe está aquí. Ya. O sea que. Pero hay diferentes momentos. Vamos a ver. En donde cayó Rafael Tomás Fernández Domínguez, fue en la zona de la 30 de marzo. La 30 de marzo. La 30 de marzo. Donde tenemos la ofrenda ahorita, las 5 y media. Ya, donde se tiene la ofrenda. De acuerdo. Ahí cayó Euclides. Ahí cayó Euclides Morillo. Morillo. Juan Tomás. Juan Tomás. Y Román. Juan Miguel Román. Juan Miguel. Y Juan Miguel Román, que era el encargado de militar del 14 de julio. Y Manuel Jiménez, donde cayó. Ahí, junto con ellos. Junto con ellos. Y Capozica, y del otro lado. En la Moisés García. La Moisés García, no. Sí, Moisés García, casi esquina a Julio Verne. Casi esquina a Julio Verne. Él intenta entrar al palacio brincando la verja. Él no llegó a entrar. No llegó a entrar. Pero incluso, según me dicen, porque había uno que era colaborador del comando, el árabe, que era luchador, que fue el que sacó a esa gente. Porque parece que una mona se... Mire, ahí está Ilio Capochi. Ajá. Así quedó el cadáver de Ilio Capochi. Sí, ahí vivo. En el momento... A él parece que lo bayonetearon. A él lo bayonetearon. Esa es la información. Yo no lo vi. Ya. Pero eso es lo que dice. ¿En qué lugar estaba usted? Yo estaba, yo estaba, yo estaba en el, este, como tiene, por la julio... Por la... Por la 30 de marzo. Con Duval G. Con Duval G. Cerca de la Audi, de la Audi, y de la Olivetti, y de la Ford. O sea, ellos entraron por allá porque nos dividimos por no ir a entrar cada quien. Y el tableteo de las ametralladoras, de los fusiles. No son trazadoras. ¿Cómo era? ¿Qué usted nos puede describir de ese momento? Bueno, es una cosa que hay que estar preparado para recibirlo. Todo el mundo no aguanta. Esa trazadora, porque hay unas trazadoras que son las que ubican. Esos son millones de cosas que van, luminarias, como si fueran... ¿Cómo se llama esto lo que hay en los campos? Luciérnaga. Luciérnaga. Pero esos eran tiros. Eran tiros. Tiros trazadores. Y después de ahí, ya tú sabes, tiraron con todo. Tiraron con todo. Y alrededor, bueno, de los que intentaron cruzar del lado constitucionalista para asaltar el palacio, ¿cuántos hombres fallecieron en la acción? Bueno, en la acción hasta ahora, el... Uno, dos, tres... Deberían... Fallecieron más o menos, te voy a decir la verdad. Así, así, amor gorrazo. A mí no me mataron, hombre. De ese lado fue el que más... Pues yo digo que fue de la Caribe y no de adentro del palacio. El capo, sí, sí, del lado donde estaban los paraguayos y los brasileños por esos lados. Pero los gringos estaban adentro del palacio. Eso estaba dirigido por los gringos. Ahí cayeron más o menos como seis hombres. Seis, seis o cinco o seis. Es decir, el Palacio Nacional estaba dirigido por los americanos. Sí, sí, estaban los americanos ahí ya. Y la acción de defensa del palacio fue dirigida por los americanos. Sí, sí, soy de los americanos. Igual que la cuestión de la operación de impieza. Ya. No, no, pero David, la operación de impieza, ¿de acuerdo? Pero, ¿se vio algún americano en eso? No, yo no lo vi. ¿Usted no lo vio? Yo no lo vi porque era de noche. Era de noche, después de las siete de la noche comenzamos a atacar el palacio. Y el estilo de pelea, el estilo de enfrentamiento, ¿era distinto al de los dominicanos? Bueno, no, porque ellos estaban atrincherados. Nosotros estábamos, ¿cómo se llama? Como una playbister. Ya, bien. Comandante Chestaro, me gustaría saber. Los hombres suyos eran 205 hombres. Cinco hombres. ¿Qué hicieron? Y que usted me identifique, ¿alguno de los hombres que usted tenía? Bueno, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir bien. No había armas para 205 hombres. Allá se hacía, cuando ese ataque yo escogía a los hombres, por ejemplo, Lipe, cogía a Nelson Pimentel, que era que había seguridad. Lipe era mi sargento. Escogía a, ¿cómo se llama esto? Los hombres que yo más o menos contaba con ellos. Porque había gente que era del campo, campesino, mayoría. Porque San Carlos tenía siete comandos. ¿Solo en San Carlos? Siete comandos. Siete comandos en San Carlos. Pero al frente de, estaba Jaime, estaba la avanzada A, y estaba el comando central, y el comando de la Brasil. Y estaba por la Tente de Marzo, estaba el comando de los, estaba Cucaracha. La Cucaracha, claro. El B-3. No, ese Cucaracha. Ulises Jiménez, que era hombre rana, junto con Camacho, que era de Caco Blanco, de los Caco Blanco, de la gente de Camaño. El Rosó, esos niños estaban por la Tente de Marzo. Y combatieron bastante bien por ahí. Ya. Y algunos otros de los que estaban con usted, ¿usted lo recuerda? Sí. ¿El MEN no estaba con usted? No, el MEN estaba allá abajo, en la Argentina. En el comando del MPD. Allá, en la avanzada de ellos, allá, ellos pelearon allá. Ya. Bueno, que a Juan Roble le rompieron el, le dieron un tiro que le rompieron el fusil que tenía. Ya. A Juan Roble, a Figueroa. Ferencia a Figueroa. Frente a, frente, porque fíjense, nosotros, ese comando, yo tenía que ir todas las noches a los entrenamientos, de explosivos, de ataques, de desarmes, de azartos, porque nosotros no estábamos preparando para otras cosas, que era lo mejor al campo. Ustedes estaban en la TAC, exactamente, en lo mejor al campo. Me mandaron para eso. Bien. Pero, la convocatoria, ¿quién se la hizo a ustedes? ¿De qué? ¿El MPD, el 14 de junio, Monte Arache? Sí, la convocatoria para el asalto. Para el asalto. No, el comando central, dirigido por Monte Arache y Fernández Domínguez. Y Fernández Domínguez. Sí, que fue que nos concentró a todos ahí en la, en la, en la, en la 16 de agosto. Ya. Pero ya eso estaba delatado, porque ese helicóptero pasó la mañana entera ahí, te, 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 te. Es una cosa increíble. Es más, me dicen hoy en día ciertas personas que, ellos, ellos tenían un localizador de cosas que las conversaciones las escuchaban. Hasta las conversaciones. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con el comandante Chestaro, Manuel Arias, pero conocido como comandante Chestaro en el asalto o intento de asalto al Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965. Volvemos. Quisiera saber, militarmente, los que estaban participando tanto en los comandos como los que fueron al asalto al Palacio Nacional, aparte de Fernández Domínguez y de Montearache, el jefe de los hombres Rana, ¿tenían entrenamiento los hombres que iban al combate? ¿Entrenamiento militar? Sí, 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 sí. Fíjate, que hay una cosa que la gente nos perdió. ¿Dónde está la Secretaría de Cultura? Allá donde estaba el Partido Dominicano. Ese lugar, ese era el lugar de los hombres Rana. No, ese lugar fue, lo limpió el MPD. ¿Ah, sí? Primero. 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 El MPD salía a entrenarse ahí. Eso estaba lleno de, eso era el partido, eso estaba abandonado. Nosotros limpiamos y ahí nos entregaban agua. Dejamos los entrenamientos para entrenarnos nosotros de noche, entonces la escuela es argentina. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento de abril tomó el MPD el local, antiguo local del Partido Dominicano? Casi inmediatamente. Casi inmediatamente. No, no, pero duró nada más como 15 o 20 días. ¿Y quiénes fueron los que por el MPD fueron y lo tomaron? Hay, bueno, todos los miembros, todos los miembros del partido ahí era que se iban a entrenar. Se entrenaban militarmente. Militarmente, sí, eso es lo que es la acción de defensa, la trebolillo, dos bolillos. Pero eso era por la cercanía con el parque que hoy se conoce como un hombre de otros. Sí, porque el lugar se prestaba a eso porque no había un local tan grande como tan adecuado para eso. Porque nosotros entrenábamos también adentro y afuera, pero eso después pasó a los hombres ranas, pero también estuvo el 14 ahí. El 14 de junio también estuvo ahí. También estuvo ahí, sí, la escuela de ellos. Bueno, muy cerca estaba la Academia Militar 24 de Abril, que era una escuela en donde, bueno, la dirección de esa escuela estaba a cargo de Homero Hernández. Homero, sí. Homero era el hombre que dirigía eso. Ellos estuvieron ahí. Pero el MPD fue el primer grupo que pernotó en ese lugar. Ya. Usted que fue testigo y que estuvo allí, ¿cómo usted considera la acción del 14 de junio y del MPD y de los hombres ranas de asaltar el palacio? No, de primer orden. No había miedo. Porque lo que te dije ahorita es algo. Para usted pelear necesita dos cosas. Primero, el amor a su país, el amor a su patria, a tu madre. Y el segundo es la edad. En la edad de uno, de 20, 22 años, 23, 23, no hay compromiso con nadie. Por ejemplo, el que tiene un hijo, el que tiene, yo nada más tenía a mi madre. Yo era el único hijo. Usted tenía 22 años en ese momento. 22 años tenía yo. Pero ahí había hombres casados. Juan Miguel Román era un hombre. Bueno, claro. Euclides Morillo era un hombre. No, pero Monteracio era viejo también. Monteracio también. Pero Monteracio, pero Camaño era jovencito. Sí, Camaño. Yo tenía dos primos. Pero Camaño no estaba ahí. Tú mencionaste otro día a uno de los primos míos que estuvo con Camaño. Bueno, sucede que Luguerra Uri, Luguerra Uri, de Tomasa, es sobrina de mi abuela, la esposa de Ligio Guerra. Sí. Entonces, de esa familia nació Tingo y Tony, que eran mayores y capitán del CEFA ellos. Ya. Se integraron a la lucha. O sea, con ciertas cosas, tú sabes que Ligio era el que daba la película, en la hacienda, ¿cómo es? La hacienda Rampe, que yo estaba muy muchacho cuando eso. Y después daba en el teatro, después después en el mar. Pero él era que daba las películas en la estancia Rampe, la Trujillo. Ya. Y dígame una cosa, San Carlos. San Carlos. ¿Qué papel juega San Carlos como sector, como barrio, en la resistencia y en esos ataques estratégicos? San Carlos es la frontera del palacio. Sí, claro. San Carlos es la frontera del cerco. San Carlos es la frontera del cerco. Hay una cosa que se me pasó. El día que nosotros regresamos, que yo estoy arriba del techo de una casa con Wui Wui, que vive en Nueva York, porque nosotros entramos, Wui Wui, Barahona y yo, entramos por donde abrieron, el tanque abrió el hueco allá en la fortaleza, por ahí por la Padre Villini. Y nosotros entramos por ahí. Nosotros vemos a esa gente allá arriba en el parque Bralio Álvarez. Tú sabes que la Pimentel hace una subida así. La Pimentel, o sea, la Bralio Álvarez, sube y digo, oye, esa gente como un uniforme verde, pero como se veían oscuros. Y en ese mismo instante suena algo y sale para arriba y yo, Wui Wui, nos están tirando. Un granadaso, le dio a, el techo estaba aquí y había un colmadito ahí y le cayó encima. Derrumbó el colmado con todo. Y un señor que había ahí le dio una, ¿cómo se llama esto? Una esquirla. Sí, sí. Y se quedó así, pero no murió, ¿no? A los muchos años, desde era de viejo, de vejez. Ese señor quedó lesionado con el cuello doblado. Eso me ha pasado para decirte. Esa va a ir fue cuando nos dijimos, ya los griegos. Nosotros no sabíamos que eran aquí. Algunos de los que estaban ahí, que murieron, pudo haber salvado su vida. No se pensó que Fernández Domínguez era un militar con una historia que debía preservarse y con un potencial. Es como el caso de José Martí. Sí, un hombre que se mete en dormir. El azar, como es el libro de Tony. O estaba desesperado Fernández Domínguez por una acción. Fíjate lo que pasa. Digo, yo no digo que soy Moloro, él tiene su debelera ese. Yo lo que digo es que como estalla el conflicto, él está fuera. Hizo mil intentos por entrar. O sea, siendo el ideólogo, siendo el hombre clave, en el momento crucial del momento, que era lo que él quería. Coño, porque el hombre, Camaño no contaba antes de él comenzar. Él está conspirando, antes de todas esas cosas, con ese grupo que había salido, que habían sacado jueces en su grupo, con Javier, que era el segundo. Era así. O sea, esos militares que fueron sacando, ellos se reunían en la bomba de Bolívar Bello Veló. Ahí en la Peña Valle con Machado. Ahí, o sea que Machado era el cuñado de... ¿De Fernández Domínguez? No, de la gente que escribe, coño, amiguísimo mío, La Chapel. De La Chapel, Héctor La Chapel. Hecho, La Chapel, son cuñados. Entonces, tú no veías estos militares viviendo, que yo qué, qué bien. Pero ahí estaban las reuniones. En la bomba Cher, que estaba en la Peña Valle, esquina de Bartolomé Colón. Y el jefe de esas cosas, ahí era que Domínguez se estudiaba con su gente. ¿Cómo terminó, comandante Chistaro, ese intento de asalto al Palacio Nacional? Por acaso. No, no, me refiero a... Bueno, mataron a Fernández Domínguez y ahí terminó. Cayó un cuadro, cayó un cuadro. Euclide. Euclide Morillo. Juan Miguel Román. Juan Miguel Román. El coronel. Nidio Capochi. Nidio Capochi. Él fue una pérdida increíble. Pero eran los que estaban... No, no, que eso de la gente ya se ojo. No, uno contaba con esa gente. Por eso digo, yo no digo que simular, sino que él quería como hacer algo. Porque él no pudo hacer nada en el momento, porque no estaba. Ahora, él, hay que decir una cosa. El comandante general de nosotros, que fue nuestro presidente, Francisco Alberto Camaño, hay que ver el paso que ese muchacho, ese hombre dio. Ese tipo dio un paso que no todo el mundo lo daba. Porque él no estaba en la conspiración. Él no estaba. No, pero el Fernández, el señor Ludovino, ya estaba metido hasta allá, todo. Él lo convence. Incluso hay unas palabras por ahí de alguien que dice, que él le dijo, yo no participo, pero si tú estás metido, yo confío en ti. Le dijo Camaño a Fernández Domínguez. Estas acciones fueron muy, muy específicas. Posteriormente, en el caso suyo y del comando del Movimiento Popular Dominicano y los otros a los que usted pertenecía, ¿qué otras acciones emprendieron? A partir de ese momento. O ese momento fue tan decisivo como para decidir que había... La acción que se... Porque lo que se dijo fue, fusilan o asesinan a Fernández Domínguez. No, no. La acción que se planificó, el asalto a San Francisco, el primer cuadro que estaba ahí era Valdemiro. Valdemiro Castro, sí, claro. Sí, que era del Comité Central del Partido. O sea, esas acciones. Cuando cercan la parte norte, ya no estuvieron para ir a cualquier lado a ayudar a los muchachos. Ya teníamos la forma de cómo iban a llegar. Ya. ¿Me copia? ¿Usted recuerda el enfrentamiento en el cementerio de la Maxi Gómez? No, yo no estaba ahí. ¿Usted no estuvo? No, yo no puedo hablar así. Ya, ya. Nosotros nos concentramos, como dicen ellos, en la 22 cuadra, de lo que habla el tipo ese que tú entrevistaste, un tal general ahí que no sé, de él, un desleal, hablando disparate, eso para mí, hablando de que eso les salvó la vida a todos nosotros. Y a ellos también, porque iban a caer mucho, iban a caer mucho. Los otros iban a caer, pero iban a caer mucho. Eso es lo que yo digo. Nosotros teníamos la guerra en dos partes. La parte militar y la parte de propaganda, porque no estábamos fuera también. Ahí está el caso de los franceses, que nos ayudaron bastante en las Naciones Unidas. Sí. Especialmente echarle de gol. O sea, porque tú sabes más que nadie, ¿verdad? Ellos no tenían el cuoro y cuando destituyen al de nosotros, al Bonilla ese, ¿cómo llamaba? Bonilla Tiles. Bonilla Tiles. Ya no estaba. Y el voto de él fue que yo la ordené, que autorizó la invasión nuestra. Bien. Eso hizo increíble. La operación limpieza. Dígame usted. Ok, eso es posterior. Y eso se da después de la negociación. Sí, ya, ya. Bien. ¿Usted recuerda la operación de la impresa? Ya que la fuimos, yo estuvimos. ¿Usted estaba en la zona norte o usted estaba en San Carlos? No, no, yo no estaba en la zona norte. Nosotros cruzábamos de noche a ciertas actividades. Ciertas acciones. Y volvíamos a entrar. En la zona norte. A la zona norte. Pero volvíamos a entrar. Pero nosotros no participábamos en esas cosas, no. Cuando hicieron el cerco ya, los gringos eran los que le estaban dando todo a ellos. La logística. La logística. Vehículos. Todo, todo, todo. Y la ubicación, todo. Estaban los comandos y todo. No, yo no puedo hablar de lo que yo no participé ahí. Ya. Yo estaba concentrado en el corredor que teníamos nosotros, que teníamos los ya en el fin. Es más de noche, cuando yo no dormía, con una asistente yo tenía que, amanecíamos en la avenida Castillo. Con Luis César de Villó, era de los que hacía servicio. Fernando Casado hacía servicio. Entonces, eso era la gente de nosotros. Silvio. Silvio. Era hombre también. Silvio era hombre peña también. Hermano de Milín. Hermano de Milín. Y Emilín también que estuvo. No, Milín era un subcomandante. Era un subcomandante. Era un subcomandante. O sea que, Henry Acota, era el comisario del 14 de junio entre partidos. O sea que, no, no. ¿Cómo te digo? Cada quien aportó lo que pudo aportar. Pero nosotros estamos en la frontera. Es más, por la Salcedo, ellos no me avanzaron. Ellos avanzaron por allá, después de las cinco esquinas. ¿Y no hubo posibilidad de que se hiciera una operación limpieza en San Carlos, con tantos comandos que tuvo San Carlos, uno tan cerca del otro? No, porque ellos parecen que, acuerden que San Carlos es más amurallada que la parte norte. Ya. Ellos, por ejemplo, lo primero que nosotros hicimos fue, nosotros teníamos, yo rompí, nosotros rompimos, labreos se hicieron zanjas, que cabía un tanque. En la 30 de marzo había uno, con María Castillo. Otro en la Trinitaria, cabía un tanque. Otro en la Peñerenoso, cabía un tanque. Otro en la de Monte Tejada, cabía un tanque. Y esas trincheras cruzaban las calles. O sea, tú podías cruzar la otra calle. Y los gringos no te veían, sino tú caías adentro del solar. Y después rompimos por el Teatro San Carlos y por todas esas cosas por ahí, por la... rompimos con Mandarria. Nosotros pasábamos de una casa en casa, sin nos meternos por la calle. O sea, nosotros nos preparamos. Bien. Usted, como comandante en este caso, Chestaro, ¿recibía órdenes del Movimiento Popular Dominicano o del Comando Central? Bueno, yo tenía comunicación diaria con el presidente. El presidente me llamaba a mí, diario, diario. A las 7, cosas eran, había el teléfono. Cuando usted dice el presidente, ¿usted se refiere a Camaño? Francisco Alberto Camaño. Francisco Alberto Camaño. Me llamaba, Chestaro, ¿cómo se manejó el barrio? ¿Cómo está esta cosa? Incluso un incidente que pasó por allá, él me dijo, resólame ese problema. Yo se lo resolví. ¿Cuál fue el incidente? Unos muchachos que estaban medio revoltosos, tirando tiros de noche. Y estaba, lo que tú dijiste ahorita, que había como un cese al fuego y cosas. Entonces, él me dijo que resolví ese problema. Yo se lo resolví. ¿Y los casos de hurtos, robos, delincuencias? Todo eso se resolvió. ¿Cómo se manejaba? Porque Camaño tuvo que salir en ocasiones. A Oscar Santana lo mataron. Robando gallinas. Robando una gallina ahí. O tratando de detener a unos ladrones. Y allá amanecieron tres guindados, como por ahí. ¿Amanecieron? Sí, ahí mismo. De ellos mismos, de los ladrones. Ah, los ladrones. Bueno, hubo que fusilarlos, ¿verdad? Lleváselo. No, porque era en medio de una guerra. Si mataron a Oscar Santana, que era un dirigente importante. No, era un tipo importante. Es más, ni el 14 ni el MPD tenía los conocimientos que tenía Oscar de ese compró. Oscar estaba dentro, dentro. Dentro de compró porque el papá era parte de esa vaina. Don Isidro. Don Isidro. Don Isidro Santana. Ah, la experiencia era otra. La maica era de otro tipo. Si él estaba, no sé yo, el señor Garto, que tenía una guagua grande. Sí. Pero él tenía la experiencia. La experiencia. Y Miguel Merdel, el A era B, se tenía otra compañía. Porque aquí no había tres rutas de guagua, que eran la A, la B y la Z. Ya. Eso de aquí no había más rutas. ¿Quién controlaba el Parque Independencia? El Parque Independencia tenía, al frente tenía el Lido, el, 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 el Lido. El Teatro Independencia, ahí, y al frente estaba la, la Intendencia de la Comida y Cosas, que la dirigía Sucre Feli, Sucre Feli. Sí, pero ahí, ahí estaban los Jucarachas 20, habían Haitianos por ahí, y el palacio que estaba ahí lo controlaban. Y ahora, el San Carlos tenía un comando central, que lo dirigía siempre un guardia. Siempre fue Jesús de la Rosa, el comandante Pimentel, el comandante de Avila de Empujol, el comandante Roja, y el comandante... Bueno, siempre a Angualia, y ahí partía todo. Ahora habla de Jesús de la Rosa, el que fue Ministro de Deportes, el Secretario de Deportes. Y Avila Dín, el alférez, dirigió eso, y era un militar que quería... Eso era el de la Marina. Eso era el de la Marina, Jesús y él, pero Pimentel era del Ejército, y el otro era del Ejército también, el comandante Néstor Pimentel. Él vivió en Estados Unidos, por cierto. Y usted como civil, siendo militante del Movimiento Popular Dominicano, en su relación con los militares... Ah, no, excelente. Dígame, ¿cómo fue esa vinculación? Bueno, la vinculación... Porque que los militares además tenían la idea, como decían los letreros aquí, militar, en cada destacamento militar, militar, el comunista es tu enemigo. Y entonces ustedes eran del Movimiento Popular Dominicano. Yo le dije a ti algo, Adame, que el paso que dio Camaño en ese momento fue un caso trascendental, descendiendo directamente de un hijo de un general como era su papá, y el hijo de Ludovino Fernández. O sea, esos militares que estaban conspirando contra Donald Rick eran militares democráticos, y esos militares no pertenecían a esas élites retrógradas de los militares del anticomunismo y la coja. Por ejemplo, yo tenía una relación directamente con Camaño, como si fuera yo igual que él, con la chapela igual que él, y con el comandante. El primer reloj que me puse yo en mi mano, bueno, me lo regaló el comandante Lora Fernández, humido, con esfera blanca que se me perdió. ¿Y usted vestía ropa militar o como civil? Yo pues chale y chamaco. Chamaco militar. Yo tenía, yo tenía, yo entré a la revolución como con siete pantalones, y salí con uno, yo los regalaba. ¿Tú qué hago? Yo me voy a morir. Sí, porque eso es lo que yo pensaba. Es que no había de otra. ¿Para dónde uno iba a coger? De la hora que esta gente venga para acá, aguantaremos dos, tres, cuatro, cinco, pero nos van a arrasar. Pero usted no se iba a convertir en un guardia, usted era un guardia mientras defendía la soberanía nacional. A mí una vez me agarraron allá afuera, yo llegando, me dice, me derrogaron, me agarraron, digo, ¿qué te traía? Digo, nada. Usted, digo, sí, yo soy dominicano. ¿Usted pelea la revolución? Sí. Y me dice, tipo, un español perfecto, me dice, ¿cómo cuánta gente usted mató en la roja? Digo, bueno, yo tiraba por lo que mi abogón cogiera, yo no sé cuánto maté. ¿Yo tiraba por dónde? Por lo que mi abogón cogiera. Ajá. Como jugolista. Dice, ¿qué es eso? Digo, bueno, investigue lo que es eso. Después me tuvo como una hora, después me mandó, pero después más nunca me pararon. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con el comandante Chestaro. Chestaro, yo quiero que usted me hable de Reyito y ese momento en el que el comandante que le ganó por un voto, por un voto a usted, ¿cómo es que él muere casi inmediatamente el elegido comandante? No, porque el tiro fue mortal. ¿Cómo fue? ¿En qué lugar era él? Eso en el colegio La Candelaria, en Labreo. ¿Y en la calle Abreo? En la calle Abreo. En San Carlos. Sí, que el pasillo iba a batalla atrás, en la segunda, en la tercera planta. Yo vengo con mi hombre y eso es tiro, 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 tiro. Digo, bueno, yo creo que lo mataron otra vez, papá y yo lleno de sangre. Cuando voy bajando, Lipe cree que es adentro, que están tirándome a mí adentro y me está esperando para matarme, Lipe. ¿Lipe? Lipe, con ella dijo, Lipe soy yo. Por poco me voy también yo. Y yo, coño, cuando bajamos ahí, una persona que murió era chofer de una ambulancia. Y me digo yo, vamos, vamos, llévelo para allá, para el Padre Villines. Dice, no, esta ambulancia no es de San Carlos. Que no es de San Carlos. Cogíse así, coño. Y se me encasquilló la metralladora. Se le encasquilló la metralladora. A mí, sí. Sí, pero por eso usted no iba. Nació ese día. Ya, pero por eso usted no iba a emprender una acción contra un chofer. Pero esa ambulancia no tiene, eso no tiene, eso no es de, la ambulancia es de servicios generales. Es como tú me sabes que esa ambulancia diga que no es de San Carlos. Ya. Si su deber es llevar. Y usted lo que quería era llevar a Reyito. Si lo llevaran, yo no, yo no. ¿Cómo fue, cómo fue el disparo? ¿Fue un francotirador? Un francotirador. ¿O fue un tiro de ráfaga? Él me tiró a mí primero. Era usted que le daban tirando. A mí me tiró primero. Pero que yo... ¿Y no lo hirió a usted? No. Pero fue una cosa de segundo. ¡Pam, pam! O sea, porque él la tenía como en un trípode. Arriba de la Caribe. Eso fue una cosa increíble que yo me salvé. Increíble. Es más, él nos dejó llegar a nosotros allá atrás. Él nos vio cuando nosotros íbamos bajando. Hasta que llegamos allá para chequear a ver, porque estaba cayendo una guita ese día. Y digo, cuño, hizo así. Y digo, reyito, cuidado que el hombre se quitó la... Le quitó la vaina al... Al fusil. Al... Al fusil. Sí, sí. Fue un fusil duro para mí que era un M14, una vaina de esa fuerte. Porque es que ese tiro le dio así a él. Es más, el cemento que rompió, rompió... Esa es la pared y rompió como así donde me iba a llevar la cabeza a mí. Con todo me iba a llevar la cabeza. Y le dio, cuando le da... ¡Fua! Salió ese tiro por aquí. Y la camisa que ya te hizo. ¡Fua! Y el coño se murió. Pero él habló. Me dijo, no me dejes, no me dejes, Chetaro. Yo lo... Pero ahí mismo falleció, entonces. Entonces, otra cosa. Cuando ya al final, que estábamos preparando todo, vengo yo con Lipe y Nelson Pimentel. Venimos para abajo para el 16 de agosto. Ahí viene un señor con una futa y una boina y un pantalón corto y un teniente atrás. Esto es una anécdota. Esto es inédito. Digo yo, Lipe, ¿y ese hombre que viene allí? ¿Quién es? Ese hombre no es dominicano. ¿Quién es? Digo, no, no, bueno. Oye, ese falo, no lo sabe. Va para allá. Cruzó la trilabreo. Digo, mano arriba. ¡Guau! Digo, la mano arriba. ¿Qué es lo que es? ¿Sabe quién era? ¿Quién era? Hugo Panasco, Alves. No me diga. Hugo Panasco, Alves. Venía con una futa, una boina sin alma. ¿Haciendo ejercicio? Fue paseando y unos pantalones cortos, unos bolos. Y el teniente atrás, digo, para Brasil, se van los dos. Y yo, venimos con nuestro hombre, nosotros tres. ¿Lo apresaron entonces? Yo me lo iba a llevar. Llegando yo a la misma puerta de Brasil. Ahí viene el camarón. Yo, está claro, cuidado. Ese, ese Hugo Panasco, Alves, que yo que digo. Este es un invasor, coño. Me lo quitaron. A los dos me lo quitaron. Me lo iba a llevar. Le iban a joder todo, pero se iban a ir. Ya, pero ya estaban, ya no sé, ya estaban, ¿cómo se llama? El corredor no estaba quitado. No estaba quitado. Pero estaban armados todos. Todo. Y él entró por ahí, por la Trinitaria, como por, no sé, ¿de dónde salió ese hombre? Ya. Fue a mí que salió, del Palacio salió. Porque está frente ahí. Ya. Me lo iba a llevar yo. Ya. Comandante Chestaro, cuando usted hoy pasa por el Palacio, ¿qué representa eso para usted? Un dolor por un lado. Siempre recuerda, siempre que pasa por ahí. Sí, sí. ¿Ha entrado usted posteriormente al Palacio Nacional? Sí, he entrado, sí. ¿Ha entrado? Sí, yo he entrado. ¿Hasta qué parte ha llegado usted? Yo he llegado hasta el despacho cuando Jacobo. Ya. Estuvimos juntos con Jacobo y trabajé en el Canal 4. Ya. ¿A usted trabajó también en el Canal 4? En el departamento del Canal 4. Hay tantos muchachos, esos tigres. Los Cristian Jiménez, los hermanos del consultor jurídico. Todos esos muchachos trabajaban ahí. ¿Usted se acuerda de Guerrero? Sí, claro. Guerrero que se fue, mejor no volvió más. Sí. Ese muchacho era jefe de prensa allá. Era Nexi de León. Nexi de León. Sandra Mayer. Sandra Mayer. ¿Te huele a Sandra Mayer? Sí, claro. La hija del impresor. De muchachos, Cristian Jiménez, Peralta, Leo Reyes. Sí, pero esos eran periodistas que trabajaban. Leo Reyes. Sí. Leo Reyes. ¿En esa época usted trabajó ahí entonces? Sí, entramos cuando sacaron. ¿Y qué usted hacía en el Palacio de Radio Televisión? Yo estaba ahí, yo era asistente de Tony cuando eso. ¿De Tony Raful? Sí. Ah, bueno, fue en la época entonces de don Antonio Guzmán. De don Antonio, sí, estaba entonces periodista allá. Es que nadie le daba trabajo. Altagracia Paulino, La Tití, Altagracia Salazar. La Morena. Todos ellos trabajaron ahí. Entonces todos los conocen a usted. Es que nadie le daba trabajo a ellos. ¿Y saben que usted era el comandante Chestaro? Sí, lo saben, lo conocen. Reconocen. Ya. Porque usted no ha aparecido en los medios, por lo menos que yo recuerde. Usted no ha dado una entrevista. Yo tengo una en el archivo, sí. Ah, en el archivo general de la Nación. Casa le puede hacer antes. Casa le hicieron, sí. Ese tuvo una revolución con Rabochi. Ahí, ¿sabes cómo le decían a ellos? Los Blanquitos. ¿Los Blanquitos? Sí, con Revolviste y vaina. Ahí en Poasic. Ese no era Los Blanquitos, pero tuvieron ahí Rabochi y él. Sí. Ese es el Casabito, el Casabito. Bueno, pues le agradezco de verdad, comandante Chestaro, infinitamente. Hoy es un día de recuerdo, porque es el día en el que, intentando recuperar el Palacio Nacional por el movimiento constitucionalista, del que sacaron al profesor Juan Bosch en septiembre de 1963, lo estaba ocupando todavía en ese momento el Palacio Nacional Donald Rick Cabral. ¿O ya había renunciado Donald Rick Cabral? Bueno, ese fue, salió corriendo ese bandido. Es un bandido, ese tipo. Un tipo, coño, un agente internacional. Eso venía aquí, estaba, eso me estaba por allá, por Inglaterra. Y allá lo mandaron a buscar para meterlo ahí. Ese tipo no... Incluso fue ese fusilamiento que hicieron esa gente, de ese muchacho, de ese grupo. Eso es porque mandaron a rendirse que no le iba a pasar nada. Que ahí está la renuncia de De Los Santos, tú viste. Sí. Coño, es un abuso. Esto se refiere a Manolo, Tavares y compañía. Ese grupo entero lo fusilaron, fusilaron. Fusilaron casi 20 gente. O sea, mira, la lucha ha dejado Bede Amin, Guelmoreno, Manolo, Pipe, Juli Barra. Todo eso, oye, se han quedado en el camino. Oye, la juventud más avanzada que había en el momento. Que eran ingenieros, abogados, médicos. O sea, que estaban preparados para cualquier cosa. Se lo llevó el sistema. Sí. ¿Y usted compartió con Maximiliano Gómez? Coño, claro, fue jefe mío. ¿Fue jefe suyo? Bueno, porque él era jefe del partido. Ya. Y usted... Él estuvo con nosotros en Santiago. Y usted estaba en un comité, en algún equipo de dirección del MPD. No, yo era del comité de base de San Carlos. Un comité de base del MPD en San Carlos. Sí, yo era el que dirigía junto con Netolei del Prado, que fue un primo de Cayetano. De Cayetano Rodríguez del Prado. Este modelo, este es del Prado Villalón y el otro es Rodríguez del Prado, que son hijos de dos hermanos. Él, él, un hermano y una hermana. Él estaba, nosotros teníamos las células de él, nosotros que dirigíamos. San Carlos entero, era el 14-7 MPDista. La primera vez, la primera vez, la primera vez, la primera vez. Y PRDista. Ya. El papá de Lipe, don Pepe Collado, que era de Amado Paré, un colaborador excelente de nosotros. Era de las familias de los Paré Pérez. No, no, ese Amado Paré era el que era de los detallistas. Amadeo Paré. Amado Paré. Amado Lorenzo. Lorenzo Paré, sí. Y en ese comité del MPD, ¿se estudiaba marxismo? Claro, nosotros teníamos días. ¿Marxismo? Nosotros teníamos a Niquitín, teníamos las obras escogidas, teníamos el Capital, teníamos una sesión, cada 15 días para estudiar. Estudiando marxismo. Y también teníamos bivaque, íbamos a Bocachica, a pie, íbamos a Villameya. Entrenamiento. Ah, sí. Pensando siempre en una acción. Bueno, porque aquí se pensó siempre en revolución. Eso es lo que pensaba la juventud. Golpe de Estado revolucionario. No, eso ya se, eso ya se, para mí fue un fracaso eso, eso fue una equivocación del partido. Lo mejor al campo. Eso, eso, por el lado de, no estábamos preparados para eso. Ya. Estábamos, teníamos la, como es, estábamos dispuestos, pero no estábamos preparados. Cuando llegamos allí, la cosa era desastrosa, mucha hambre. Usted recuerda la tumba viva. Sí, eso fue, y eso, ya Julio, esa gente, y eso, coño. No, 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 no. ¿Eh? Yo, como te digo, eh, Parry cayó, Luis Parry cayó en eso. Luis Parry, sí. Cayó mi hermanito. Vivía ahí mismo en la avenida Catil. ¿Usted conocía a Luis Parry? Luis Parry vivía ahí mismo y era mi amigo. Vivía en la avenida Catil yo casi en el 30 de marzo. Ahí vivía Luis Parry. Al lado donde vivía, después vivía el hijo de Camaño, Francis, otro amigo mío, que ahora es coronel. Chajul se salvó, pero se fue Luis Parry. Se fueron dos, se fueron, se fue, se fue uno que estuvo, que por allá lo mataron. Pero, eh, era del PRD, ese muchacho que estaba, ya había pasado el partido, por ejemplo, lo de Nagua también, que se murió. Por Nagua, sí. Pero no mancó el nombre. Pero, que por ahí también tuvo Chajul, esa zona. Chajul, cayó, pero cayó Luis Parry. Rafael Chajul nació en Las Gordas y su papá vivía ahí. En Las Gordas, sí, ahí, de Cabrera. Vivía ahí. En Cabrera, esa zona. No, en Nagua. Bahoya del Viñal, Bahoba del Viñal. Sí, Bahoba del Viñal, sí. Toma, usted nos tocó con el pañetero. Yo te digo, no te decía uno que iba, que nos juntábamos en un vehículo. Vaya, patacito, tomamos. Ya. La tirada por. Bueno, le agradezco, Manuel Arias Chestaro, comandante Chestaro. No, ya eso pasó, ya. Ya eso pasó. ¿Cómo que pasó? No, no. Eso no hay quien se lo quite a usted. No, ya, ya, ya. A usted todavía le siguen diciendo comandante Chestaro, porque para yo contactarlo a usted, yo hablé de usted y me dijeron, no, es el comandante Chestaro. Y hubo una persona que me dijo, mi respeto para el comandante Chestaro, es un hombre valiente, guapo, que puso su vida. Me dijo la persona, me dijo, no, no es a mí a quien tú tienes que ir. Sí, porque yo te dije a ti, ¿cuál es lo que tú necesitas para pelear? La juventud. La juventud. Y no tener compromiso con nada. Ya. Nada más que con tu patria, porque eso es lo que tenemos. Usted salió dispuesto a entregar su vida. Sí, porque ya, ya, yo tuve tres días desaparecido de mi casa, cuando comenzó la revuelta. Tres días, no aparecía por ningún lado. Pero ellos sabían que yo estaba vivo. Porque, porque yo, yo, para, y no tenía, no tenía, no tenía, no tenía, yo tenía una tía que era de que veía, él está vivo. Digo yo, si tú supieras. Que era vidente. Si tú supieras lo que me pasó por el lado. No, yo, 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 yo. No, y esa va en el del puente, donde dice el amigo de nosotros que, 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 que la invasión salvó. Mira, yo tengo Casal tiene Allá nosotros hicimos Unas Un encuentro Hicimos unos encuentros con militares De ambos bandos Aparte del Banco Central Que hizo Soto Jiménez El que hizo Soto en el 2012 Yo estuve ahí, al lado de ¿Sabe quién estaba al lado mío? Benoit El que llamó El que llamó pidiendo No, no, pero él nos pidió intervención A él nos pusieron a llamar Fueron los de arriba, Pochán y Huesi Y el otro ¿Cómo se llama? El Barre de ese grupo Oye, le dice Dice ese muchacho Yo era primer teniente Allá en la base aérea En la En el Cefa San Isidro Ya estaba retirado como Después del 50 aniversario Lo retiraron como general Dice Allá andaban los Bochán Javier Pérez y Pérez Huesi y Huesi Y los Yubere 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 Que vivió la 16 de agosto Y los hermanos de Guayonet Que vivió la 16 de agosto Andaban con dos pistolas Con charrateras de tiro Y cagándose Lo general es eso Cuando decían Esta noche viene el pueblo Con los hombres ranas Porque ellos le tenían terror A los ranas Y le tenían más terror Después al pueblo Porque cuando vieron Que uno cogió Todos esos tanques Y esa vaina ¿Y qué es lo que es aquí? Eso es así Fue una época de No, cuando cogimos Los dos otros tanques Eso fue con Molotov Que lo cogimos Sí, con Molotov Molotov Fabricada Fabricada aquí Sí, de clorato Y va En eso Tú no necesitas mecha Tú no necesitas Fuegos Eso es que tú De que se juntas Lo haces Lo haces Comandante Muchas gracias Muy agradecido Recordando Por supuesto A los mártires Que murieron En ese intento De recuperar El Palacio Nacional El 19 de mayo De 1965 Y con Los hombres Que estuvieron con usted Los hombres De San Carlos Los hombres Del Movimiento Popular Dominicano Del 1J4 Del 14 de junio Que también Estuvieron ahí Emprendieron Una acción Que fue Sangrienta Muy sangrienta Y muy dolorosa Teníamos los gringos ahí Y los guayes Y ahí mismo El Palacio Pero obviamente Fue también Una acción De los norteamericanos Sí, hombre Evidentemente Es que no tenían Por dónde Se va a hacer Esa gente Eso se iba En los días Después de la Fuerte de los Osama Venía el asalto A San Isidro Porque ya nosotros Estábamos preparados Para eso Para morir O tomar eso Y ellos No iban a aguantarse La euforia del pueblo Así es Muchas gracias Al comandante Chestar Y muchas gracias Amigos A ustedes Por la compañía En este interesante Diálogo A propósito De este 58 Aniversario De el intento De asalto Del Palacio Nacional O de recuperación Del Palacio Nacional En 1965 19 de mayo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!